Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un inicio de semana, el lunes, con esto de que se dice que ni las gallinas ponen, pero oiga usted, pues cómo no vamos a estar aquí presentes durante varios días, pues se comentará yo creo que de una y mil formas la asuntosa boda de la hija del abogado de la mafia del poder, como llama López Obrador, a los reunidos bajo una misma bandera partidista y ocupantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, o exocupantes. Y no es para menos, fíjese usted cuando el agape al que nos referimos, bueno pues ahí asistieron ministros de la Suprema Corte, señalados por ejemplo por el otorgamiento de amparos a Enrique Peña Nieto, ¿le suena el nombre? Ahí estaba en primera fila Eduardo Medina Mora, en funciones, al igual que otro ministro, que es Luz María Aguilar. Para redondear estas apariciones y dar fe de la impunidad reinante, bueno pues también estuvo el ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, quien pues lo hemos visto, alargó hasta el último día el caso Odebrecht y de quien tenemos aquí en Quintana Roo un negro historial, y una negra memoria, porque pues sus esbirros asaltaron las cajas de seguridad, las de mil quinientos usuarios y cometieron toda clase de violaciones a la ley y robos francamente muy, muy descarados. Para comprobar que el dinero no tiene bandera, ni color, ni partido, ni religión, ni tope alguno, bueno pues convivieron alegremente Diego Fernández de Ceballos y Vicente Fox, panistas, ¿verdad? Con Mario Fabio Beltrones, con Rosario Robles, con Raúl Salinas de Gortari, y mire que Beltrones en su momento fue un crítico muy duro de Rosario Robles, y no faltaron declaraciones fuertes relacionadas con una estafa maestra que, pues que no le quita a la ex amiga preferida de Carlos Ahumada el sueño, y mucho menos la limita de las bebidas embriagantes. Carlos Romero de Chams se mantuvo girando en todas las mesas, luciendo la impunidad que le han otorgado, pese a las múltiples denuncias interpuestas, tanto en la Ex Procuraduría General de la República como en la Fiscalía, que se encuentra en manos de don Alejandro Gertz Manero. Hasta donde se había visto, inclusive se había lucido, López Obrador le manifestaba ahí simpatía al exgobernador de Chiapas, a Manuel Velasco Cuello. Se recuerda su presencia a un lado ahí del Ejecutivo Federal, dándole el apoyo de los gobernadores. También se le vio en giras por Chiapas. Inclusive el tabasqueño alabó en más de una ocasión su gestión. Así que ahora cabe preguntar si piensa igual, al percatarse en la gira emprendida el fin de semana pasado, pues de toda la miseria reinante en esa entidad y que le heredó el Velasco. Por esas inclinaciones, con la simpatía mostrada, se respaldó durante un tiempo que se dijera que la inclusión del marido de Anaí estaba hecha en el gabinete. Y el lampiño chapaneco, que es la carta abierta del verde para una probable candidatura presidencial, ahí se presentaba. Su asistencia a esta boda y la forma en la cual convivió con la llamada mafia del poder, tendrá lecturas en el futuro, en uno y otro sentido. Tanto en el de la expulsión de los afectos presidenciales, como si persiste esa cercanía. Aurelio Nuño, Luis Miranda, no podían faltar esa cita en donde pues se llevaron a cabo charlas muy a gusto con Alfredito del Mazo y se mostraron muy orgullosos de seguir siendo los mosqueteros de Enrique Peña Nieto, quien se empeñó en demostrar lo enamorado que se encuentra de su nueva pareja. Caras y gestos del mexiquense, de Peña Nieto, esos ya son muy conocidos, ya están muy viejos y practicados una y otra vez con esas miradas lánguidas a la gaviota. Esta reunión representa un gran reto para López Obrador y su combate a la corrupción y a la impunidad y nos hace recordar la asamblea de los priistas antes de entregarle el poder al PAN, en donde se reunieron todos los expresidentes de México. Todavía estaban con vida tanto López Portillo como Miguel de la Madrid. Y la lectura fue, aquí estamos, somos uno y qué. Pues ahora resultó lo mismo. En la conferencia mañanera el tabasqueño habló de aplicar los recursos de decomisos, de lo robado para disminuir la pobreza, para devolvérselos al pueblo, pero yo me pregunté a cuáles decomisos se refiere. Porque han sido cantidades mínimas las devueltas por funcionarios, tanto federales como estatales, y juntas no llegan ni al 0.000.0001% de lo sustraído y menos si se les relaciona con los más de 8 billones de pesos de deuda actuales, de los cuales, pues más de 4 billones fueron contraídos por Enrique Peña Nieto. Alhajas y otras referencias de incautación proceden de los narcos. Y oiga, esos no robaron al país, eh. Vendieron sus productos, sus estupefacientes, y si se quiere hablar mal de ellos, bueno, pues envician y matan a gringos y mexicanos y generan violencia, etcétera, pero no robaron, eh. Se apreció que en la mafia del poder los más reconocidos corruptos gozan, oiga usted, de cabal salud. Y el hecho de no encontrarse todavía frente a la mesa del Ministerio Público, de no contar Santiago Nieto con los elementos que permitan la actuación seria y directa de Gertz Manero, bueno, pues eso obliga a reflexionar sobre la prisa que ha manifestado el Ejecutivo Federal por poner en blanco y negro sobre articulados legales, freno a corruptelas futuras. ¿Será que López Obrador presiente que puedan regresar al poder? Bueno, pero mire usted que si para vergüenzas no se para ya en la Federación, pues en Quintana Roo pues no cantamos mal a rancheras, eh. Porque injusto sería magnificar los crímenes del fin de semana y los acontecimientos de esta misma mañana, sabiendas de no resolverse la inseguridad con un decreto. Pero lo que sí se resalta es la pantomima del Secretario de Seguridad Pública Estatal frente a medios de comunicación. Su queja, así es, la hizo pública y la centró en lo mediático. Se dijo víctima de ataques mediáticos y de nulo reconocimiento a su labor por parte de los quintanarruenses cuando dijo también en esta tarea expone su vida, la de su equipo, la de su familia. Yo creo que al parecer cuando lo contrataron pues no le dijeron cuáles eran sus responsabilidades y lo que el cumplimiento de estas podría traerle como consecuencia. Y seguramente que tampoco le pidieron que estuviera de acuerdo pues hasta con el salario y las prestaciones. Entonces, porque la exhibición se dio, oiga usted. Pero don Jesús Capella yo creo que puede sentirse muy satisfecho porque otros, los que no dependen de su habilidad policíaca, bueno, pues esos están dispuestos a ponerle una estrellita en la frente y a invitarlo a cenar en el centro asturiano de la capital del país el próximo sábado. No, dentro de dos sábados, el 30. Y bueno, pues como compensación a tan malos tratos recibidos por tan desagradecidos ciudadanos habitantes de Quintana Roo, yo creo que le van a permitir viajar con escolta pagada por el gobierno de este estado. Así también pues va a disfrutar de gastos y hospedaje, también liquidados con la chequera de acá y de chofer, ¿verdad? Porque así no se expone a que le vaya a caer el alcoholímetro. Bueno, pues la ceremonia se va a llevar a cabo, ¿verdad? Si antes no sucede otra cosa. Y por cierto, ¿no cree usted que deberían aclararnos lo del asuntito relacionado con la prohibición de utilizar bolsas de plástico? Porque evitar la utilización de ellas va de alguna manera a aumentar la utilidad de los tenderos. Ellos van a encargarse de sus propios envases o tendrán que ser los consumidores. Lo que ellos entreguen para guardar el mandado serán retornables o no retornables. Mire, estas medidas, uno no puede oponerse a ellas, pero no se estudian ni efectos ni consecuencias y menos aún prevén el futuro inmediato. Es un error sacarlas así de pronto, como si trataran de aprovechar lo que caiga para hacerse presente como gobierno. Y luego pues ahí están las consecuencias y las interrogantes. Y si lo duda, mire, ¿por qué no pregunta por el destino de los animales del circo? La gran iniciativa verde de los que dicen que fuman de la verde. Pero pues ya lo dijo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. En México la verde es de la mejor. ¿Se la recomendó? ¿O nomás lo dijo por decir? Ya ve usted que luego cuando rebasa uno los 70 ya dice cualquier cosa. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Gracias, buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.